Al Coro Santana que viene de un castigo, a su director, a mi abuela, nos da mucho gusto compartir este comienzo de festejos. Les cuento que en 2013, mientras se ubica el Coro Santana que estamos contando, en 2013 comenzamos a cantar en el principio de año, y a menos de año Daniel nos invita para cantar el Danza Jesuítica de Jesús María, en el Coro Hipólico de Jesús María. Así que ha sido noviembre, tal vez. ¿Cuál ha sido? ¿Octubre? ¿Octubre, noviembre? Tuvimos nuestro primer viaje, nuestra primera experiencia fuera de la espalda. Así que muchas gracias, Daniel. Tuvimos y tuvimos otra vez también. Sí. ¿Una vez también? Claro, ustedes vinieron para acá, y después fuimos de nuevo para acá. Bueno, el brazo. Coro Santana, un fuerte aplauso. Muy buenas noches. Después de escuchar los hermosos coros, hermosas interpretaciones, mercados de terror, de miedo, zonca, del sol. Así que nosotros vamos a incursionar en nuestro repertorio que hemos estado preparando desde años, como Darío Fanta, a las cosas de Cuba, tanto populares como de su prioridad. Vamos a empezar con un popular cubano que se llama Tú no sabes qué. Con tanto inglés que tú sabías, Como decir, que tú sabías, que tú sabías, que tú sabías. Sí. Yes. L'América la rebota, y tú le tienes, que huy, que huy. ¡Gracias! 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 Disfruté tanto, tanto cada parte, y gocé tanto, tanto cada todo, que me vuelvo menos cuando partes, porque aquí te me quedas de algún modo. Ojalá nunca sepas cuánto amabas, descubrir el hondillo de entrega, y el secreto es mejor con que esperabas, tu bebida de amor que ya no llega. Ana, morido me regasí, Ana, te despego de mí. Vuela, que los hijos están vivos, mi canto está conmigo, no tengo soledad. Vuela, que los hijos están vivos, mi canto está conmigo, no tengo soledad. No alcanzarán las lágrimas a tanto, nuestras olas de monjas y divinas, es mejor despedirlas por un canto. Vuela, que los hijos están vivos, mi canto está conmigo, no tengo soledad. Vuela, que los hijos están vivos, mi canto está conmigo, no tengo soledad. Vuela, que los hijos están vivos, mi canto está conmigo, no tengo soledad. Vuela, que los hijos están vivos, mi canto está conmigo, no tengo soledad. ¡Gracias! Tienen acervos de Erecto Silva y son de la luna Donde somos las grandes Quien los encuentran a la iglesia y los que quieran conocer que sus tropas pasionen y las quiero en mi mamá Mamá, quiero saber Donde somos las grandes Quien los encuentran a la iglesia y los que quieran conocer con sus flujos vacilantes, que me las quiero aprender. ¡Ven, ven, 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 mamá! ¡De dónde sea, que me atrejara! ¡Se vean, que me las quiero! ¡Que me aprena, que 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 me aprena. ¡Ya viva! Lo vea el mamá, el sombre del mamá, Y no malos pertenecerá, malos sobre ella es mamá Y no malos pertenecerá, malos sobre ella es mamá De donde siguen mamá, y en que Dios quiero perder Ellos uniraron a mi Dios, y yo con nosotros, con su bendición Vamos a hacer un último tema, bueno, en realidad preparamos cinco temas Para que no pidan otro Lo vamos a despedir también con un folclore directamente cubano Que se llama negro No, 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 no Negro bendito, negro hermano, negro, Negro cerebros nacido, negro ayer, mañana, yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!